¿Qué pasa con la ciudad de Buenos Aires? Sí, por supuesto, nuestras curvas están aumentando. Nosotros venía después de la segunda semana de enero, había empezado a bajar muchísimo nuestros casos y empezaron a subir hace dos semanas. Entonces nosotros hoy ya tenemos 2.240 personas activas en toda la provincia. Ayer hubo 192 casos nuevos y entre las ciudades que más activo tiene en la provincia están... Bueno, Bariloche tiene 1.345, el Bolson 87, voy a nombrar algunos. Roca tiene 100, Zipoletti 172, Viedma tiene 129, San Antonio 40, Comayo 10, Cinco Saltos 23, Regina 38. Entonces, no estamos en el pico de 5.000 activos que tuvimos. Nosotros tenemos en las camas hoy un 77% de ocupación y un total de 180 camas. Nosotros podemos llegar a ampliar hasta 250 como fue el año pasado. Eso es porque están previstas para poder aumentarse esas camas en cada una de las ciudades como se hizo en plena pandemia. Pero hoy de estas 180 tenemos un 77% de ocupación con 40 camas libres. Tenemos 10 camas en Zipoletti libres, 2 en Catriel, 8 en Roca, 1 en Jacobacci, 4 en Bariloche, 12 en Viedma y 3 en Regina. Con lo cual, estamos lejos de estar colapsados en el sistema de camas. Y les quiero contar también que de esas 181 camas, 56 están ocupadas por pacientes COVID y 85 por pacientes no COVID. Nos ha pasado en muchos lugares que el contacto estrecho, y ya lo dije en otras conferencias, no dicen quién es contacto estrecho. Entonces, a uno que se hizo podio positivo, le preguntan con quién estuvo y dice con nadie. Entonces, yo lo que les pido, por favor, es que ese contacto estrecho, aunque no tenga síntomas, puede estar contagiando. Hay mucha gente que tiene síntomas muy leves y que piensa que si se va a hisopar, y que es verdad, lo van a aislar, entonces prefieren no hisoparse. Entonces, solamente se llega a hisopar el que realmente le falta el aire, el que realmente tiene síntomas más graves y se asusta, entonces ese se hisopa. Todos los demás se quedan en su casa. Si se quedan en su casa por 10 días, está buenísimo. Pero les pido, por favor, que entiendan que por 10 días, esas personas que tuvieron mocos, que tuvieron dolor de cabeza, que quizás solo tuvieron un dolor muscular generalizado, y quizás son COVID, pueden contagiar durante 10 días. A los más jóvenes, lo que les voy a pedir es que hoy hay muchos jóvenes internados. Antes era más la internación de los pacientes de riesgo, de los adultos mayores. Hoy muchos de esos adultos mayores, ahora les cuento cuántos, están vacunados. Entonces, quizás no ocupan tanto las camas de las terapias. Y sí lo están ocupando los más jóvenes. Entonces, más allá de que sientan de que para ellos va a ser una gripe normal, más allá de que la gran mayoría, porque la verdad es que la gran mayoría no se interna en terapia intensiva y no les va a decir que todos los jóvenes y adultos jóvenes van a terminar internados, les pido, por favor, que sepan que existe el virus, que se los están contagiando. Entonces, que si van a juntarse, si van a salir en un auto y no son convivientes, que adentro del auto abran dos ventanillas cruzadas y usen el barbijo. Otra cosa súper, súper importante, para no tener que tomar medidas que después a todos nos compliquen. Si tengo que ir a la escuela porque soy docente, porque soy auxiliar, porque soy alumno o yo soy mamá y defino, si mi hijo, si el docente tiene algún síntoma, ese día no vaya a la escuela. Otra cosa muy, muy importante es que los que son contactos estrechos, aunque no tengan síntomas, tampoco vayan a la escuela, ya sean docentes, ya sean alumnos. Si hay papás positivos, sus hijos son contactos estrechos, con lo cual no pueden ir a la escuela. Entonces, por favor, todas estas medidas que quizás son re obvias y todos lo sabemos, hagámosnos cargos irresponsables de estas decisiones.